¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les he preparado 15 curiosidades que los dejarán perplejos, así que prepárense para sorprenderse y entretenerse. ¿Sabías que la composición de las lágrimas es distinta si estas son frutos de emociones o si surgen con ocasión a una irritación o un bostezo? Increíble. La cerveza no fue considerada como bebida alcohólica en Rusia hasta el año 2011. Hasta entonces se clasificaba como un refresco más. Más de 2.500 personas surdas mueren cada año por accidentes causados al usar equipamiento y herramientas pensada para diestros. Hay más de 200 cadáveres descaradores fallecidos abandonados en el Monte Everest, que no se han podido recuperar debido a las condiciones del ambiente. En cambio, se usan como referencia para orientarse en este espacio. Un poco macabro, ¿no? Los científicos han calculado que si excavas un túnel a través de la tierra y saltas a su interior, tardarías en cruzar por completo exactamente 42 minutos y 12 segundos. En 1923, un tornado de fuego terminó con la vida de 38.000 personas a su paso por Tokio. Se trata de un fenómeno raro y ocurrió tras el gran terremoto de Kanto, que cobró la vida en 15 minutos de 38.000 personas. Los perezosos, además de lentos, son bastante despistados. A veces confunden sus propios brazos con ramas y caen del árbol al que están encaramados, lo que puede costarles la vida. Cuando las libélulas se aparean, crean con sus cuerpos la forma de un corazón. Romántico, ¿no? Los bebés elefantes usan sus propias trompas como chupete para entretenerse y calmarse. Muy tierno y sad a la vez, ¿no? En 1383, un cerdo fue ejecutado públicamente en Francia, en La Orca, debido a que había asesinado a un niño. Durante las guerras napoleónicas, un mono fue colgado por espía en la ciudad inglesa de Hartlepool. El mono era el único superviviente de un naufragio y como la gente del lugar nunca había visto a un francés, lo ejecutaron por si acaso. El sobrino de Adolfo Hitler, William Patrick Hitler, se alistó en la Marina de los Estados Unidos y luchó en la guerra contra su tío. ¿Sabías que en la Edad Media algunos cirujanos usaron orina como desinfectante para las heridas? Aunque suena asqueroso, tiene cierta lógica, ya que la orina contiene amoníaco que efectivamente puede desinfectar. En el siglo XIX, las muelas de algunas personas estallaban sin previo aviso. ¿El motivo? Los empastes que usaban para cubrir las caries. Por último, te dejaré un consejo curioso. Si alguna vez has perdido algo y lo estás buscando, es recomendable hacerlo de derecha a izquierda y nunca de izquierda a derecha, porque al estar acostumbrados a leer así, es más fácil que notemos la presencia de aquello que se nos ha perdido. Eso es todo por ahora amigos, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les notifiquen cada vez que suba un video nuevo. Subo videos con mucha frecuencia y seguro que será de su agrado.